Mis amigos, fecha número 19 de la Copa América, puesto por el tercer lugar entre Uruguay y Canadá. Vamos a ver cómo les fue a sus cartas, festival o fútbol. ¡Let's go! Mis amigos, las monedas más baratas del mercado están en un solo clic de tu alcance. Busca el link en la descripción y accede a ellas de manera instantánea. Además, usando el código de descuento CGW, obtendrás ahora un 6% de descuento. Ya lo sabes, Yusenbae, la mejor página para comprar monedas. Y bueno amigos, antes de arrancar les quiero comentar algo muy importante y es que el día de hoy, como todos saben, tenemos la gran final de la Copa América y de la Eurocopa. El de la Eurocopa ya en unas horas va a disputarse, España contra Inglaterra y después más al rato el de Argentina contra Colombia. Ese video, vale, el tracker de esos dos encuentros va a ser hasta el final del día de hoy porque hoy tengo que salir de viaje. Ok chicos, entonces espero no tardar mucho y poder hacer el video en la noche para subir el resumen y terminar esta maravillosa serie de como 20 videos por cada copa, ¿no? Fueron como 40 videos, que locura, pero bueno. En fin, ojalá, espero que esta aventura les haya gustado y bueno, lo dicho chicos, al ratito tendremos ese video final con esas dos finales, valga la redundancia. Así que arrancamos rápidamente con el tercer lugar de entre Canadá y Uruguay. Bueno, un empate 2 a 2 que se terminó en los penales dándole el lugar a Uruguay. Chicos, Uruguay tercer lugar y bueno, como dato curioso, Uruguay queda con 11 goles en toda la competencia y básicamente Forlán pues ya tenía todas sus mejoras, ¿no? Él no va a recibir nada, se va a quedar con 96 de media y su cuarto Playstar Plus. Ok, chicos, en el caso de Francesco Lee, él sí que va a tener una mejora por el segundo gol o mejor dicho por los goles anotados. En este caso le hacían falta, le hacía falta un gol a Francesco Lee, chicos, le hacía falta un gol. Pero bueno, metieron dos el día de ayer, por lo tanto suma tres, se quedó un gol de su cuarto Playstar Plus. En fin, chicos, las cosas como son, se queda con 94 de media más uno y hasta ahí llegó Francesco Lee nada más y nada menos, chicos. Pasamos rápidamente con los Make Your Mark y vamos a ver cómo le fue a Núñez. Entonces, él ya había terminado, él acabó desde hace una semana, llegó a todas sus mejoras, 98 de media, 4 y 5 y ya está, chicos, química máxima, ¿vale? Él terminó de forma correcta, no hay más que comentar, Dargo Núñez, media 98 y química máxima, correcto. En el caso de Ugarte también, él ya había terminado desde hace una semana, bueno, hace una jornada, él ya no va a recibir ninguna mejora, le faltó goles o asistencias, no obtuvo ninguna y bueno, chicos, hasta ahí se quedó, 94 de media y química máxima. En el caso de Canadá, Jonathan David sí que va a tener su mejorita porque anotó un gol en la semifinal, chicos. Bueno, perdón, en el partido por el tercer lugar, metió un golito, entonces con ese gol ya suma dos goles o asistencias. Será media 98, Jonathan David, chicos, nada más y nada menos, ¿ok? Así que muy bien por este crack, acabó su tracker. En el caso del señor Eustaquio, bueno, él ya también había terminado desde hace, bueno, no había terminado, más bien era complicado que metiera gol o asistencia. Se quedó con 95 de media, química máxima, hasta ahí llegó Eustaquio, chicos, le faltó goles o asistencias. Una pena, pero bueno, así es el fútbol. Y bueno, terminamos aquí con los medios marco del señor Johnston, que también él ya había terminado por porterías imbatidas, así que excelente, media 96 y hasta ahí nada más. Y pasamos con los Patu Glory, damas y caballeros, y bueno, qué lástima, ¿verdad? Por Araujo, FF, recordemos que las condiciones de estas cartas, pues indican prácticamente que hay que ganar semifinales. Aquí no hay nada de que el tercer lugar, chicos, porque ese partido, pues, no es ganar semifinales. Ese partido simplemente es por la medalla de bronce, si lo quieres ver así, no el partido de bronce, el tercer lugar. Entonces, pues, no hay como tal una regla que diga que la mejora llegaría si gana ese partido. Así que, chicos, no hay nada de momento, creo que no va a haber nada. Entonces, vamos a dejar a Araujo con su medio de 97 y básicamente sería todo, chicos, ¿ok? Aquí tuve un pequeño error, discúlpeme, no es 5 y 5, ¿vale? Aquí tuve un pequeño error, no es 5 y 5. Ahora vamos a poner la imagen correcta, así como se ve en pantallas, como quedó Araujo, chicos, muy importante. Nada más que aquí sí tuve un pequeño error, chicos, no es 5 y 5, ¿ok? Y, bueno, señores, ahí está la carta de Araujo, vamos a ver qué carta sigue. En el caso de Betancur, igual se va a quedar con mea 97, 4 y 5, alto, alto, y hasta ahí llegó, chicos, Betancur. En el caso de Jiménez, exactamente lo mismo, se queda con mea 94, 3 y 4, ya hasta ahí quedó, chicos. En el caso de Pelistri, bueno, este señor, igual, te digo, la condición es muy importante, la condición es ganar semifinales. Entonces, ganaron el tercer lugar, pero pues eso no implica nada, chicos, entonces va a quedar igual, 95 de media, 4 playstyle plus, 4 y 4, es lo que hay. En el caso de Davis también le faltó ganar un partido, si este partido lo hubieran ganado, entonces hubieran conseguido su cuarto playstyle plus, porque aquí básicamente, perdón, aquí básicamente indica 3 victorias, pero no especifica si tiene que ser en fase de grupos, no especifica si tiene que ser en eliminatorias, simplemente 3 victorias en la Copa América, y pues se quedó a una victoria Canadá de su tercera victoria, por lo tanto, pues no podrá conseguir sus 4 playstyle plus, se va a quedar con 3 nada más, y bueno, media 97, 3 playstyle plus, y se acabó, chicos. Ahí nada más quedó Davis, en el caso de Osorio, del Bad Bunny, también se va a quedar con 94 de media y 3 playstyle plus. Recuerden que tenemos dinámica en el video anterior, ¿vale? Lo único que hay que hacer es poner su pronóstico entre el partido de España-Inglaterra y Argentina-Colombia. Solamente hay que poner quién gana, si España o Inglaterra o Argentina-Colombia, pero eso es en el otro video, chicos, en el anterior a esto, ¿ok? Al ratito de la noche subo el tracker final, y ahí vamos a dar a conocer el ganador de esos FC points, ¿ok, chicos? Muy importante el video anterior. ¿Listo? Perfecto. Y bueno, amigos, me despido por el momento, los veo más tardecito, cuídense mucho, disfruten el partido, hoy no habrá directo en la plataforma morada, porque como te comenté al principio, voy de viaje, voy al tema de este CA y COP. Nos invitaron ahí, muy buena onda, y vamos a ir allá a ver qué onda con los cracks, con los pros. Y bueno, ahí subiré historias en Instagram, seguramente ahí voy a conocer a varias personas, entonces, pues, ojalá que puedan seguirme en Instagram, y ya está, chicos, ¿ok? Cuídense mucho, muchachos, me despido, como siempre, un placer, lindo día, y los veo en la noche. Adiós. 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 Adiós.